Voy a pillar ese reto tío. Vamos, hacemos el reto... ¿Cómo era el reto? 120 y baja... No tenía uno en lo más alto, tú. O sea, quiero decir que yo ya lo tenía puesto... O sea, siempre lo tenía puesto en ultra. Visual asociado. Eso qué mierda, eh. Asociado. ¿Eso qué es? ¿Campo visual? ¿Asociado? Ah, vale, que se ve más extendido. Y ultra los FPS, ¿no? Venga, va. Ah, dale, Bloodrax. Ah, no era leyenda. ¿No era leyenda, cabrón? Andrio, puto. Sí, te escucho, te escucho. ¿Se escucha bien o se escucha mal? No, se escucha bien, se escucha bien. Tienes un micro decente, amigo. Tienes un micro decente, no está mal. Bueno... Lo importante, lo importante es comunicarnos, sí. No estás modo pro. Bueno, tampoco. Hice 20 y pico kills, sí. De hecho, lo he grabado. O sea, que va a salir... Va a salir para el reto este de... ¡Probé! 120 PV. ¿Era un reto de un suscriptor? Sí, duos contra escuadra. Estamos ahora mismo. Gol, ¿no? Reloading. Así vemos el nivel, ¿no? ¿Facilito? Tienes uno ahí arriba. ¿Qué coño? Tienes uno ahí arriba. ¡Un enemigo localizado! Wow, 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 wow. Viene a por mí, tú. No, no tengo una mierda. Confirmo. No, me lo cargué de potra, en verdad. Creo que tengo otro conmigo, eh. ¿Dónde pega? Pero no lo doy. ¿Qué coño? ¿El otro lado, no? ¿O qué? Sí, míralo. Sí, tenemos otro al lado. Viene, eh. Creo que viene. ¿Está muerto, buena? Este también está tocado, eh. Muerto. Vale, otro menos. ¡No tengo nada! Buenísima. ¡Ah! ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¡Roto! ¡Cuidado con el veneno! ¡No puedo subir, tío! ¡No puedo subir, tío! ¡Me da coraje esto! ¡Mira! ¡No paro de cambiar de arma! ¡No por capaz de salir! ¡Sí, no puede ser! ¡No soldado! ¡Sí, me ha caído de ir! ¡No perdonado! ¡No! ¡No perdonad! Lo he tirado, lo he tirado, sube a rematarle. ¡No se si se ha muerto, en verdad! ¡Ruido! ¡Oh, Dios mío! ¡No se si se ha muerto, en verdad! ¡No se si se ha muerto! 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 ¡Hola, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Si, lo veo, lo estoy viendo. Al suelo. Hola, Oscar. Creo que tendría que bajarle la música a Tela porque no escucho. A ver. Dime. Digo, lo mejor es que vamos hasta acá arriba. Algo de arriba has dicho. Allá enfrente. Caemos en la zona, has dicho? Si, si, si. Digo, aquí estábamos en la zona, has dicho? Si, si, si. Digo, aquí estábamos en la zona, has dicho? Si, si, si. Digo, aquí estábamos en la zona, has dicho? Si, son cuatro o más. La zona segura se ha recibido. Pero al equipo ese lo hemos matado del todo o no? No, no. Si. Ah, no, creo que no. Lo que pasa es que están en otro lado ahora. Escucho pasos. Hostia, que lag tiene este, tú. Cabrón, que lag lleva este? ¿Qué? ¿Qué? Reloading. Tengo aquí. Aquí estábamos. Oh, me han dado. Tengo un enemigo localizado. Tengo una. Tengo una. Tengo una a este. Tengo uno. ¿Esto funciona? No, 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 no. 125. No hay cinco. Ya ha revivido. A ver qué dinero. No son de coño, son piedras. Ajá. Chacán. No hay desaparecer. No, no hay que cifrar el problema. Falcán. El enemigo localizado. Están los de antes, eh. Oh, qué la venganza, lo loco. Lo ha matado. Buena. Hostia, me están apuntando a nadar. no le doy no le doy hay aquí hay uno arriba no no le doy el de arriba piensa hacer algo o que lo estoy escuchando le he pegado 125 a este otro 91 está muerto este, este, este está muerto vale, le mata a otro allí a este le he quitado mucha vida oh, fiamito, recarga oh, 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 oh viene ¿lo matas? no, de atrás, de atrás, ¿no? ¿de atrás? de atrás te revivo uno, uno menos ¿otro menos? 125 no sé si le da al hielo creo que le da al hielo lo ha matado ¿qué coño es eso, tú? ¿otro menos? cargando todo no, no, no mae,axe Tenemos gente al lado ¿Qué? ¿Vamos a escapar el cabrón ese? Aquí viene uno ¡Wow! 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 ¡Tengo problemas! Estoy recargando esto ¿Otro menos? Está nada este Muerto Voy, voy, voy Cada una Amigos, estamos muy espacios Venen Venen todos para acá ¡Wow! 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 Estamos abajo, ahí Muerto ¡Naaa! ¡Buenísimo, hermano! ¡Uff! ¡No! ¡No se ha caído a Emma! ¡No sé si intentarlo ahora! Otra vez ¡No se ha caído a Dany, ¿no? ¿Era? Amigos, God God los videos, ¿eh?